Bueno y precisamente la compra de estos bonos de Goldman Sachs a la estadal petrolera venezolana ha abierto o puesto en la palestra el tema de los bonos, en específico los bonos de deuda soberana. A lo mejor usted se preguntará en qué consiste esto o mejor se preguntará qué es un bono. Para aclarar estas dudas nos acompaña acá en nuestro Centro Internacional de Noticias de CB24 el experto en finanzas internacionales Daniel Suchar. Daniel, bienvenido, gracias por compartir estos minutos con nosotros y sobre todo por instruirnos un poco en principio de qué se trata estos bonos que PDVSA le vende a esta empresa internacional y también podríamos hablar de una venta desesperada por parte de Venezuela. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Partamos del hecho de lo que es un bono. Primero, un bono es un título de deuda, es una promesa de pago a un tiempo determinado que en estos momentos el título de PDVSA se va a pagar en cinco años. Usualmente ese título se vende con un descuento para que al final del periodo se viene y se va a cobrar. Por ejemplo, si algo se vende en 90, que es un descuento del 10%, se va a cobrar 100 al final del periodo. Más o menos es así como funciona el título de valor en el tema del mercado primario y secundario de los bonos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando acá precisamente con lo de petróleo de Venezuela? Goldman Sachs es el banco inversionista, un fondo de inversiones, uno de los más grandes del planeta. Venezuela, por el otro lado, tiene unas reservas internacionales muy por debajo de sus pares. Estamos hablando muy por debajo de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Colombia, muy por debajo, entonces pareciera que necesita liquidez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que existe el bono de petróleo de Venezuela emitido en el 2014. Por ahora nadie estaba, digamos, descansando ahí en el Banco Central de Venezuela. Y ahora salen con esta venta, que es una venta muy apetitosa desde el punto de vista de Goldman Sachs y que pareciera que es muy arriesgada, desesperada de Venezuela. Y en este significado de una venta desesperada, ¿qué podría causar? ¿Qué podría beneficiar a Venezuela o, por el contrario, no beneficiarla, sino originar algún problema, algún tipo de problema en el país? Bueno, el bono fue vendido en 865 millones de dos bonos. Esa es la cantidad de dinero recaudada y que se promete en cinco años pagar 2.800 millones. Estamos hablando de un porcentaje de 69%. Eso prácticamente es un bono basura, de alto riesgo. Ningún bono se ha vendido así jamás en la vida. Entonces, ya ahí pone entre la espada y la pared a el gobierno de Venezuela. Ya sea el que está hoy, ya sea el que está de turno, el que venga. Ahora, al final hay una deuda pendiente para el 2022 por parte del gobierno de Venezuela que va a tener que pagar en ese año. El gobierno que venga. El que esté va a tener que pagar. Lo que llama muchísimo la atención es ese porcentaje de descuento de 69%, que es algo bárbaro. Es algo que nunca se ha vendido. No es común que se venda con ese porcentaje de descuento. Jamás. Cuando hemos visto porcentajes de descuentos, usualmente los bonos del tesoro de los países son el 1, 2, 3, 4, 5%. Las empresas pagan al 5, al 6. Hay países un poquito más riesgosos, entonces pagan al 8, al 10. Inclusive, cuando Argentina estuvo en una crisis hace 15 años atrás aproximadamente, los bonos de ellos pagaban el 40%, pero 69 jamás. Y entonces, la oposición está diciendo que es un patrón de conducta criminal en contra de la nación venezolana. ¿Esto podría afectar el futuro de la economía de ese país? Definitivamente, porque está ya debiendo una gran cantidad de dinero para el 2022, que ya sea por una palapraxis, por una estrategia del gobierno, por cualquiera de las aristas que se le vea, es dinero que entró fresco por una venta de bonos y que se va a deber dentro de 5 años. ¿Y qué van a hacer con ese dinero que está proyectado, que se pueda hacer en Venezuela con este dinero que le entró? Y que bueno, como dices tú, 5 años tiene que pagar. Bueno, las opciones son muchas, y por supuesto uno como analista, tratando de ser lo más objetivo posible, a uno quisiera ver nuevas infraestructuras, una regularización con los tipos de cambio, que hay muchos tipos de cambio en Venezuela, ojalá se reactive el aparato económico y operativo de Venezuela. Eso es lo que uno quisiera. Y por supuesto, que los bienes y servicios que más están escaseando hoy en Venezuela, sean solventados con esta inyección de dinero. Ahora bien, hay una deuda que hay que pagar, o sea, todavía Venezuela debe deudas, entonces ese dinero se utiliza para otras deudas, y posiblemente, y con el ámbito, digamos, lo que hemos visto en los últimos días en Venezuela, posiblemente ese dinero no sea direccionado a las cuatro opciones que te diga, sino a otras que podrían escapar aquí en una entrevista. ¿Podría también haber otra venta de bonos de deuda? Bueno, bonos se pueden hacer cada vez que una empresa tenga la capacidad de pago, y eso sí hay que dejarlo claro, Venezuela a través de PDVSA nunca ha dejado de pagar, a lo largo de todos los años, digamos, en las últimas dos décadas, nunca ha dejado de pagar sus responsabilidades, sus compromisos, y cada vez que Petrolios de Venezuela quiera emitir un bono, definitivamente su venta de petróleo es prácticamente su garantía. Y ahora, ¿cuáles serían las proyecciones a futuro de Venezuela, de sus reservas internacionales, de esta venta de bonos y de la propia PDVSA? Bueno, Petróleo de Venezuela, por un lado, sigue estando endeudado, o sea, sigue teniendo ese compromiso, entonces, prácticamente sigue estando al mismo nivel de lo que ha tenido en deudas anteriormente, porque ese bono, como lo dije antes, ya estaba en manos del Banco Central de Venezuela desde el 2014. Eso por ese lado. El gobierno en estos momentos va a disfrutar de una inyección de 865 millones de dólares, que por supuesto hemos hablado de que no sabemos hacia dónde, quisiéramos, pero no sabemos a dónde va a estar direccionado, y definitivamente Venezuela, como país, debe ese dinero. Y debe ese dinero a través de una venta, como se ha dicho a nivel público, desesperado, y que por el otro lado, Goldman Sachs está viendo una oportunidad de negocio muy sabrosa, porque definitivamente ganar un 70% en una venta de bonos en 5 años, eso no se consigue de la noche a la mañana ni a la vuelta de la esquina. Bueno, muchas gracias, Daniel Suchar, por esta intervención y también por este análisis que nos brinda la economía venezolana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.